Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma de provinciana, hueles a limpia, rosa temprana A verdejara fresca del río, son tus palomas un caserío Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada Ay, colomitos lejanos Ay, ojitos de agua hermanos Ay, colomitos inolvidables, inolvidables como las tardes En que la lluvia desde la loma irlos hacía hasta Zapopan Ay, laguna de Chapana Tienes de un cuento la magia Cuentos de ocasos y de alboradas, de enamoradas, noches lunadas Y esta chapana es tu laguna, novia romántica como ninguna Guadalajara 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 Quedalajara